muy buenas tardes aquí estamos con otro vídeo más donde estamos comprándole el regalito a tiana cuando ella esté grande se va a recordar de todo esto y ojalá dios quiera vea ese vídeo verdad tiana donde le venimos a traer el regalo con aventura de chapín y la tía marielisa de desde zapatillas pachas ya sea de varón o hembra calcetas y todo lo que ustedes quieran muy bonito quien no deseara estar comprando todo eso para su hijo verdad o hija y muy bonito compartir ella va a invitar a nuestra gente que vea el canal de las aventuras del chapín aquí ando con cristian y como no ajá ajá así ah bueno está bien de parte de quién ah bueno gracias siempre se les agradece mucho adiós portales portales el puente de teléfono aquí está claro lo que sea el tatuigo también y no a visitar los bomberos acá hay un juego donde están los niños pasan los pueden montar y todo es de bomberos no sé si lo alcanzan a ver ahí pueden expresar ellos verdad que los visten de bomberos y los hacen participan si se distraen los muchachos acá ven y de ahí le toca a cristiano ronaldo ahí viene cristiano ronaldo con la presencia a meter un gol saludando al público cristiano así así cuando ganando los rojos los rojos los blancos ganan 3-1 vamos ganando 3-1 ah vosotros de los blancos va disculpe amigo que lo confundí y aquí están las chicas sorpresa le tienes buenas sorpresas a tu hermanita sí le hicimos un baby shower sorpresa no sabe bueno ahorita acaba de entrar yo creo que ya nos vio ya vino pero pues esperamos que a ella le guste mucho está bien feliz por su bebé entonces quisimos alegrarle un poquito el día y por eso le celebramos un baby shower como miras cristian como son los baby shower ya te han hecho una voz no por tu familia a tu esposa muchachos ya le hicieron un baby shower o no? puchica! bien agresivo el pati mi hijo solo te puso la bala y la frota sorpresa, sorpresa y la chiquita viene contenta la chiquita viene contenta la chiquita muy bien la chiquita viene contenta la chiquita viene contenta la chiquita viene contenta y yo me quedé pensando porque mi mami le dijo cuando habló con mi tío y le dijo mañana a las 5 verdad y hoy todos hablan sospechosos hablando en secreto en la casa y yo entraba al cuarto y la Lely salía y yo no se que no se que mami no se que se que yo y yo le hacía a la Lely así y tu estabas ahí agarrando agua y la Lely y yo ni la escuchaba porque yo voy a decirle así y yo echando agua yo no pero tu estabas ahí y yo le dije y de que rato estabamos organizando este de Lely y nunca se lo graban hasta que digo no yo pensaba yo pensaba que de un día para otro lo habían planeado no no ya hace unos días que venían con cerveza ay no y quien fue la que inició la sorpresa entre todas entre todas y Lely venía a presentar el whatsapp ajá y toda nerviosa y yo y viendo el retrovisor porque me estas viendo y yo yo estoy viendo el retrovisor le digo viendo si no viene el carro y ella toda y ella toda y ella toda yo creí que me estabas viendo a mi y yo y porque querían que yo fuera hoy le dije y dicen para que te vinieras me venía con Lelyana pues la la prefiesta el baby de de Tianita estamos muy contentos Lelyana de la bonita espera que tuviste y sabemos de que Tianita trae un montón de cosas buenas bueno ya las trajo y es una bebé sana es una bebé que todos los días te recuerda que ahí está y pues organizamos esto para ti Tianita y esperamos que te lo disfrute y que todos ustedes también se lo disfruten ahorita vamos a empezar con un juego ya les empezaron a repartir los frijolitos y vamos a jugar la lotería ahorita les vamos a dar los cartoncitos y Rocío es nuestra cartón de estrella estrella bueno ya todos tienen su cartón ya se recuerdan que lotería cantada no es pagada es cosita lotería pasada no es pagada oye no es que me ponen dentro de los cartones ya 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 la vacuna que son bien caras ya 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 ¡Baila! 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 ¡Qué se vale! ¡Qué se vale! ¡Qué se vale! ¡Baila! ¡Qué va a bailar! ¡Qué va a bailar! ¡Traúl! ¡Traúl! ¡Wil! ¡Wil! ¡Aquí hay Cristian también! ¡Sí! ¡Ahí va Raúl! A ver qué nos vas a poder hacer ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Gordo contra gordo! ¡La gana! ¿Ya vemos los otros? ¿Por qué están jodidos con todos los otros? Que le tienen que dar de comer Cristian y mi tío Carlos a Edgar Tienen que tirarle a la boca Tienen que tirarle a la boca El que menos manche Va a ser el ganador ¡Sí! ¡A ese lado! No tengo jabón en la casa para lavar más ¡Dale! 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 ¡Toma papi! ¡Muchacos! 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 ¡Que sea la idea! ¡Aaah! ¡No! ¡Atráte hombre! ¡Práte! ¡No va a haber mucho! ¡Ojalá! ¡Atráte vos hombre! Un muchachito monza Leo, Leo Una, dos y tres ¿Qué? ¿Listos? 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 Una, dos y tres ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Gracias! ¡Gracias, Chapin! ¡Aquí presente! Esta vez me acompaña a Cristian aquí ¡Gracias a las aventuras de Chapin por mi regalo! Vení a brincar a Cristian aquí enfrente, por favor ¿Logramos? No, que brinque Cristian ahí ¡Renca con la Lesslie! No pues, se lo traemos con mucho cariño, ¿verdad? Se lo ganó Divinó bien en la barriguita, ¿eh? Ah, sí, se lo ganó a Lesslie Y espero que lo use mucho, ¿verdad? Ah, sí Gracias 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 a las aventuras de Chapin por mi regalo para la bebé y por todo el cariño ¡Gracias! Un placer, ya sabes que te quiero mucho y a la baby también ¡Gracias! Gracias, es mío Así es, si no, no sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!